Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Que eso soy yo tan verde, ay que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Amparado de tus silencios Lanza al vuelo tu sonido Que ese amor que yo te tengo Ahí me tiene quitado el sentido Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Música 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 Esos lunacitos tuyos, ay que se forman en tu cara Música Cuando tú sales de noche Música Cuando tú sales de noche y cuando llega la mañana Música 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 Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Amparado de tus silencios Música Música Te aliciarte Te aliciarte